Miren mis amigos, que raro, yo creo que somos los únicos que nos hemos quedado sin luz esta semana. Nadie más en Puerto Rico se ha quedado sin luz. ¿Quién? ¿Nadie más? Ya tenemos la planta, estamos tirados, tenemos la planta. Soy. Y no fue general, no fue general, fue en el área como tal. Es que ha estado lloviendo bien fuerte. Dice, oye, pero tengo ahí a Zulma y tengo a William que se quedó por la mitad. Zulma, ven acá. Zulma, como yo entiendo, ven acá, como se fue la luz, pues ya se acabó ahí. Yo entiendo que William ganó. Y ya, se acabó. ¿No? Porque tú empezaste. ¿Qué tú tienes en mente? 200 y 200 y ya está. Adolfo, a mala hora le pegué el micrófono a Zulma. Adolfo, a mala hora le pegamos el micrófono a Zulma. Ay, ay, ay. Ven acá, William. ¿Cómo podemos resolver esto? Se fue la luz. Se supone que como Zulma se fue la luz, pues ya tú ganaste. ¿Qué hacemos? Bueno, yo sé que el juego es de 200. Queda en ella, pues, de 100 y 100. 100 y 100. Zulma, fuera de broma. Tú lo vas a decidir. Algo que tú entiendas que sea justo. Si hay un juego de 200 dólares, se fue la luz, que no es culpa ni tuya ni mía de él. ¿Qué podemos hacer? Dime. Pero algo justo, que sea justo de verdad. 100 y 100. 100 y 100. ¿Eso es lo justo? Claro que sí. Pues, por ser justa, yo te voy a dar 200 y 200. Vamos allá. 200 y 200. Estaba esperando a que me contestaras eso. Si no me contestabas eso, te ibas a chavar, te ibas a dar 100 pesos. A la gente hay que probarla. ¿Está bien? Ay, ay, ay. Gente buena. Gracias, Zulma. Gracias, William. 200 y 200. Gracias a Nuke University. Ahí está el QR code para que te vacunes con Nuke University. Me gusta. Bueno, señoras y señores. Ahora estamos preparados, listos. Lo que ustedes están esperando, la carrera de neveritas. Míralos ahí, míralos ahí. Óyeme, están los participantes ahí preparados, pero le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a nuestra buena gente de Philly. ¡Fuerte el aplauso para Philly! ¡Eso! Oye, si piensas en guiar en la playa, tienes que escuchar esto. Este verano va a ser de sol, playa y cash con Philly. Los más que suenan. Si te vemos en la playa con nuestra variedad de productos Philly, chicharrones, platanutres, papitas, corvis o cutters, podrás recibir dinero en efectivo al instante. Tienes que estar pendientes de las redes sociales de Philly para más información y el calendario de visitas. Quiero que le den un fuerte aplauso a Philly. Gracias a nuestra buena gente de Philly. ¡Eso! Bienvenidos a la familia de Puerto Rico Gana. Gracias por oficiar un programa que el 100% de los premios del dinero, pues Philly lo está dando para el pueblo. Así que gracias. Gracias, Philly. Muchas gracias y bienvenido. Y ahora sí, yo estoy listo. Míralas en deberitas, señoras y señores. Míralos ahí en la parte posterior. Ya tengo el primer participante, Pepe. Vamos a ver. Vamos a ver. Déjame ver por ahí, Pepe. El primer participante. Yanisa. ¿Está por ahí, Yanisa? Dímelo. Ponme ahí la primera participante. Pepe. Ahí está, Yanisa. Primera participante. Muy bien. Oye, Yanisa, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ok. Ah, pues Heidi, nárrale, porque la bocina ya se fue con la luz. Heidi, nárrale. Paso con Pepe. Oye, Pepe. ¿Cómo es tu nombre? Yanisa. ¿De dónde viene? De San Juan. ¿Y has corrido caballo antes o no? No. ¿Nunca? ¿Ni caballo? ¿Y neverita? No, caballo sí, caballo sí. Ah, caballo sí. ¿Y neverita? No, neverita no. ¿Cómo se llama tu caballo hoy? Nave espacial. Nave espacial. ¿Está ready ya? Sí, claro. Está bien. Segundo participante. Estamos con... Michael Levia. Michael, Michael. ¿De dónde viene? Rujillo Alto. Rujillo Alto. ¿Has corrido caballo antes? ¿Nunca? ¿Y neverita? Tampoco. Oye, pero tú estabas practicando ahorita sin mano. ¿Estamos ready? Claro. Y tercer participante por acá, Iván. Cuéntame, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien, qué bueno. ¿Cómo se llama tu caballo hoy? Acocolía. ¿Cómo? Acocolía. Acocolía. Acocolía, el tercer caballo. Ok, está chévere ese nombre. ¿Tú has corrido caballo antes? ¿Y neverita? Nunca. Ok. Y el cuarto participante tenemos a Eduardo por acá. Eduardo, gracias, gracias. Yo soy de Quebradilla, pero me estoy quedando en Bayamón. ¿Cómo el zorro? ¿Y tú has corrido caballo antes? Nunca. ¿Nunca has corrido caballo? Me imagino que no ahorita tampoco. Mucho menos. Bueno, ¿están listos, Alex? Bueno, ahora sí, señoras y señores. Oye, Pepe. Vamos bien. Vamos bien. Te vamos a llevar poco a poco. Porque cuando Alex DJ se vaya a vacaciones, tenemos en mente dejarte a ti. ¿Ah, bien? Voy a ti, papi. Ok. Estamos ready, Alex. Señoras y señores. Nos vamos con Moncho Nuña. Dímelo, Moncho. Buenas, buenas, buenas tardes, Alex. Estamos listos para la carrera que todo el mundo está esperando. Lo que más pegado está. La carrera de la neverita. Están cuadrando. Se van a la una. Se van a las dos. Se fueron a las tres. Aquí está tratando de irse en los primeros metros al centro Cocolía. Domina por medio cuerpo para el segundo. Se está colocando Espejuelo. Pero Cocolía es un candidato fuerte para derrotar al gran Lítel Lítel. Se sigue despegando completamente fácil. Y Cocolía se va a ganar 200 dólares. Oye, tremenda carrera gracias a Files. Ese hombre voló, ese hombre voló. Hay que buscarlo para la próxima contra el Lítel Lítel. Moncho, sigue ahí, que esto está bueno, el Files. Oye, yo con razón yo narrando y oyendo un crunchy. Oye, ¿quién es el que está comiendo aquí mientras yo estoy narrando? Los que más suenan Files. Los productos Files, por favor. Y André, Moncho, qué buenos están los Files. En serio. Mira, es que uno come uno y no puede parar de comer. Sí, mira, por donde va esto. ¿Estará bien que yo ande con la bolsa a las dos horas aquí? Bueno, no es que esté bien, pero yo también voy a comer. Dale, qué bueno está. Estefany, tienes permiso. Dale. Y ya yo estoy listo, señoras y señores. Preparado. Oye, Adolfo. Adolfo, ven para acá. ¿Te gusta mi gorra? Mira. ¿Tú le puedes decir a la gente de Files que envíe un par de bolsas para acá? Nos trajo, nos trajo reserva. ¿Para el camerino? No, no. ¿Para qué? Para producción, porque nos esforzamos mucho. Es que yo estoy aquí, yo no he comido. Te voy a conseguir una bolsita chiquita. Estoy temprano aquí, no he comido. Y está bien bueno el desfile. Bueno, señoras y señores, ya yo estoy listo. Ahora sí, señoras y señores, preparados. El juego que a usted le gusta, nos vamos con Finito Responde. El finicuazo, Jadie. Vamos a ver si le ganan hoy al más que sabe. Finito Responde, señoras y señores. Bueno, yo tengo aquí a Samuel. Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Ve aquí el micrófono, pa. Más bien, gracias a Dios. Víjate ahí, para escucharte bien. Samuel, ¿usted viene de qué pueblo? Soy de Cupey, pero San Juan. De Cupey. Mire, Samuel, yo tengo un problema. Que es que Finito, el finicuazo, muchas veces quiere coger de bubo a la gente. Él hace un invento ahí, entonces, lo peor de todo es que pone la cara tan y tan y tan que uno se lo cree. Yo tengo, por cada pregunta que tú contestes correcta, te voy a dar 20 dólares. Pero si no la contesta, no hay chavo. Samuel, ¿Finicuazo, cómo está? ¿Todo chévere? Todo bien. Primera pregunta, quiero que todo el mundo juegue en su casa. Señoras y señores, el finicuazo, juegue con nosotros. Qué buena estaba esa fila. Una bolsita para, pómela ahí, para allá mismo, para break. ¿Está bien? Está buena la fila. Está bien buena, ¿verdad? Bueno, primera pregunta. ¿Cuál fue la primera capital de los Estados Unidos? Finicuazo. La primera capital de Estados Unidos fue Filadelfia. Pero de ahí no pasó a Washington DC directamente, sino que pasó por varios estados y ya para el 1790 fue que Washington DC se convirtió en la capital de Estados Unidos. O sea, que la primera capital fue Filadelfia. Filadelfia, la primera capital. Dilo de nuevo para mirarte de los ojos. ¿Cuál fue? Filadelfia. Samuel, ¿Ese es cierto o falso? Falso. 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 Finicuazo, ¿Ese es cierto o falso? Es cierto. ¡Ay, lo cogió de bobo, Samuel! Samuel lo cogió de bobo. Próxima, Samuel. Bueno, bueno, vamos a empezar. ¿Por qué en Puerto Rico es verano todo el año? Finicuazo. Dado a la cercanía al trópico de Capricornio, Puerto Rico goza de tener un privilegiado clima veraniego durante todo el año, variando de estación en estación su temperatura por solo 3.3 grados. ¿Ese es cierto o falso, Samuel? Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿Ese es cierto o falso? Es falso. ¡Ay, Samuel! Es porque estamos bien cerca del Ecuador. Samuel, ¿no hay dinero ahí? Sí, pero como que no ha ganado ni nada, ¿verdad? No, ninguna. Por eso no se puede marcar, pero como que no hay chavo. Samuel, ¿no hay nada? ¡Ay, bendito! Samuel. Vamos, Samuel. Por eso que no necesitamos... Ah, ahora, te llegó la gráfica. Pero como que está en cero, Samuel, así que tranquilo. Próxima. Estados Unidos tiene un lema oficial. Estados Unidos tiene un lema oficial. Finicuazo. Buscando unificar la nación, lacerada por la guerra civil del 1861, el Congreso adoptó la frase o el lema, E pluribus unum, que significa de muchos, uno. ¿Cómo es la frase? E pluribus unum. ¿Y significa? De muchos, uno. ¿Ese es el lema oficial? ¿Ese es cierto o falso? Estados Unidos. ¿Cierto o falso, Samuel? ¿Cierto? ¿Cierto? Finicuazo, ¿cierto o falso? Es falso. ¡No! El lema oficial o nacional es, in God we trust. Ah, es que sale la moneda. In God we trust. En Dios confiamos. Adiantro, no se mueve el cero, Samuel. Estamos en coca. Está fijo ahí. Ok, próxima. ¿A qué universidad asistió Isaac Newton? Esa pregunta está excelente. ¿A qué universidad asistió Isaac Newton? Finicuazo. Una de las mentes más brillantes y privilegiadas del mundo y de la historia de la humanidad, asistió a Harvard University en el 1661 y luego fue becado en el 1667. ¿Isaac fue a Harvard? A Harvard. ¿Pero él le podía enseñar a los profesores? Por eso lo becaron luego, porque era un talento realmente brillante. Imagínate que no lo becaron, Isaac. En ese tiempo se mentía a Harvard. Mira, él fue a Harvard. ¿Eso es cierto o falso, Samuel? ¿Ah? ¿Es falso? ¿Es falso? ¿Y a cuál tú crees que fue, Samuel? No fue. ¿Eso es cierto o falso, maestro? Usted dijo que es Mayagüe. El colegio de Mayagüe. Es falso. Por lo menos. ¿La libró? ¡Tiene 20 pesos! Fue, 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 estudió en el 1661 en la Universidad de Cambridge, en específicamente en el Trinity College. Ah, muy bien. Ya tiene 20. ¿Qué, por lo menos? Samuel ya tiene 20 para gasolina. Próxima. Dice, juegue en su casa. ¿En qué continente se encuentra Hawái? ¿En qué continente se encuentra Hawái? Hawái se encuentra en el continente de América del Norte. ¿En América del Norte? ¿Cierto o falso, Samuel? Cierto. ¿Cierto? ¿Hawái? ¿Hawái? ¿En América del Norte? No, pero está entre medio ahí. ¿Cómo que entre medio? Falso, falso. Falso. ¿Pero entre medio de qué, Samuel? ¿Cómo que entre medio de entre el continente de América del Norte y América del Sur? Ok, ¿es cierto o falso? Falso. ¿En qué continente se encuentra Hawái? Y Finicuazo dijo... Es en América del Norte. Era cierto. ¡Era cierto! Samuel. Samuel, ¿por qué cambiaste tu opinión? Cambió, solamente estoy preguntando. ¿Está bien, dale, dale? Samuel. Hay 20 pesos ahí. ¡Diantre, Samuel! Me siento hasta mal aquí. Me siento hasta mal. Ay, ay, ay. Mira, si contestas esta correcta, te la voy a cobrar en 100 dólares. ¡Vamos, vamos! Samuel viene. Samuel, la última pregunta por 100 dólares. ¡Haga así! Dale, finito. ¿Con cuántos países limita Brasil? Brasil limita a su alrededor con 10 países. ¿Samuel, eso es cierto o falso? ¿Cierto? Vamos a ver. ¿Cierto? Está así, así, por ahí. Casi, casi. ¿Cómo con 10? Más o menos. Finicuazo, por 100 dólares lo cuadramos. Se acaba de ganar 100 dólares. ¡Es cierto! ¡Samuel! Me asustaste, papá. Mira, Samuel, me tenía aquí asustado. Bueno, negro, ¿por qué se cogen a mí eso? Oye, nos está cogiendo aquí de bobo, finicuazo. Samuel, gracias por haber participado. Gracias, pasa por allá. ¿Y qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás bien? Estamos bien. Porque a veces hay que estirar un poquitito para que después entre una mesa, salga una mesa. Y como estamos con poca luz... Tú sabes que las situaciones cuando hay problemas o cuando hay dificultades, las personas hay que salen de su zona de confort y echan para adelante cuando pasan situaciones. Te tengo un refrán. Un refrán, dale. A mal tiempo. Buena cara. Muy bien. Buena cara. Y ya estamos listos. Mira, el que tiene buena cara. Dímelo, Mago. ¡Eso! Mago, tiene buena cara siempre, contento. Mago, que vamos a hacerlo hoy. Es la primera vez que lo hago. La magia, como muchas cosas en la vida, requiere de prácticas constantes. Y la magia es una de ellas. Así que estuve practicando algo nuevo. En la vida hay que practicar, en todo. En todo, por eso digo. Por eso digo, en la magia y... Para perfeccionar las cosas hay que practicar. Entonces, pues nada, es la primera vez que lo voy a hacer. ¿La primera vez? Espero que lo disfruten conmigo, ¿está bien? En televisión es la primera vez y lo vamos a... Es la primera vez que lo hago ever, ¿sabes? Maybe lo practiqué con mi mamá, con mi hermana, pero nunca lo he hecho. Yo voy a ti. Vamos, vamos, algo. ¿Qué vamos a hacer? Ok, Alex, traje cuatro jokers. Cuatro jokers. Pero no son azules, son rojos. Ok. Cuatro jokers. Rojo. Ajá. Ok. Y traje mis 52 cartas azules. Ajá. Todas son azules. Y por la parte del frente, no se repiten. Ahí voy. Ale, los cuatro jokers no van a jugar por ahora. Los voy a dejar en la esquina derecha del pad. Ok. Los cuento. Un joker. Ajá. Dos. Ajá. Tres. Y cuatro. Muy bien. Estos cuatro jokers los voy a dejar en la esquina del pad a mano derecha. Ahí, a la derecha. Ok. No van a jugar por ahora. Ahora quiero que cojas una carta. Yo la voy a dejar caer y me dice, para cuando tú quieras, Ale. Cuando yo quiera. Para. Ya, ya. Ale, pero para hacerlo más complicado, vamos a hacerlo con dos. Dime para. Para. Ya. Ahí. Para hacerlo más complicado aún, una tercera. Para. Ale, son tres cartas, no importa que yo las vea. Ajá. Estas son tus tres cartas. Para identificarlas y que te ayude a recordarlas, hazle tu nombre rápido en el centro a cada una. Eso es. Ya está. Ale, tres cartas firmadas por ti. A de espada, Q de corazones rojos y siete de corazones rojos. Voy a hacer lo mismo con las tres. Te pregunto, ¿cuál de las tres quisieras que lo hiciera primero? Con la A. ¿Con cuál? Con la A de corazón. Con la A de corazones. Muy lento. A de corazones. En el centro del paquete. Ajá. Ahora lo hago con alguna de las otras dos. ¿Cuál quieres que lo haga ahora? Con la siete. Siete de corazones. Siete de corazones rojos. Ajá. Firmada por ti. Ajá. Más o menos al centro del paquete. Y por última, el Q de corazones rojos. Sí. Rojo. Al centro del paquete. Ok. Ale, no está arriba. No. Ninguna de las tuyas. Ninguna. Tampoco está abajo. Ellas deben estar más o menos en el centro, ¿ok? No las voy a encontrar yo, Ale. No voy a hacer nada. Voy a poner los cuatro Jokers encima del paquete. Y ellos solitos se van a encargar de bajar dentro del paquete y buscar cada una de tus cartas firmadas y traerlas arriba. Sin yo hacer nada. ¿Qué? Sin yo hacer nada. Cuatro Jokers. Ajá. Lo voy a hacer muy lento. Los voy a poner encima del paquete y ellos se encargan de bajar y conseguir tus cartas. De manera individual, cada Joker va a traer una. Ajá. Una. Dos. Listo. Y ellos viajan y traen cada uno de manera individual. No. Una, dos y tres cartas y trajeron exactamente tus tres cartas firmadas. ¿Qué? Por ti. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Gracias, Mago. Gracias. Brutal. Gracias. Vamos a una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico. Gana. Vengo rápido. Esto se pone bueno. Quédate ahí. Vengo ya hasta Puerto Rico. 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 Vengo ya hasta Puerto Rico.